Tengo más ganas de verte que ganas de ganar un Grammy Las Vegas Tengo más ganas de hablarte que ganas de tram bombardear a Corea Pero no sé, ey Últimamente todo lo que hago me sale al revés Mi plan es odiarte a ver si me volvés a querer Y aunque yo sé Que todas las cosas que pasan tienen un porqué Suena cliché, pero es verdad No logro entender por qué ella se fue Go, 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 go Just let it go No busques a una persona que sola se borró Go, 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 go Just let it go No te pongas a jugar de nuevo al Pokémon GO Te digo en verdad, no sé Si volvería, no sé Tengo la fe, fue bueno, pero este libro tal vez ya lo cerré Pero también, ey Las veces que dijimos irnos la vida nos hizo volver Aunque tal vez puede que sea la última porque Vi ayer en las redes sociales de una vieja amiga Una historia que quiero contarles No corras atrás de alguien que solo te esquiva Cuando sabe dónde y cómo encontrarte Pero no sé, ey Últimamente todo lo que hago me sale al revés Mi plan es odiarte a ver si me volvés a querer Y aunque yo sé Que todas las cosas que pasan tienen un porqué Suena cliché, pero es verdad No logro entender por qué ella se fue Go, 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 go Just let it go No busques a una persona que solo hace borro No busques a una persona que solo hace borro Go, 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 go Just let it go No te pongas a jugar de nuevo al Pokémon GO Ah, el Pokémon GO Ah, el Pokémon GO No te pongas en ti No te pongas a jugar de nuevo al Pokémon GO Ah, el Pokémon GO Just let it go Qué innocent Estimulación Índial Lo que retira